¿Cómo fue el partido? Pero al parecer, no sé, los niños a veces como que se relajan demasiado, no sé, no sé, qué les pesa ya a la hora de estar acá, entonces vamos a tener que llegar a fondo también, la actitud a veces también se cae de los niños, entonces vamos a ver qué pasa, si es de trabajar más mentalmente con ellos, porque quizás en los físicos, en los demás, se mira el equipo bien. Tiene buenos jugadores, ¿qué pudo haber pasado en este día? Tiene desconcentraciones, y es lo que más pesa, teniendo un buen plantel, tenemos un excelente plantel, nosotros demos un espectáculo así. Sí, yo pienso que primero que todo la directiva no se merece, digamos, de que se vengan a hacer partidos así como este de hoy, la afición no se merece esto, y como les digo, me da pena, realmente me da vergüenza, como les digo a los jóvenes, que nosotros salgamos de un campo perdiendo un partido y que mostremos como si es que hemos ganado algo, no sé, entonces realmente me da pena, me da pena realmente hoy contra la directiva, me da pena con la afición, porque créanme que nosotros trabajamos para buenas cosas, no trabajamos para venir a mostrar esto. ¿Qué pasará en el próximo? Pues, si estoy yo siempre al cargo, si yo estoy al frente, pues igual exigirles ganar, porque la idea de nosotros es, nosotros tenemos ya un equipo en la siguiente categoría, pero igual la mentalidad ha sido siempre la misma, vamos a buscar un ascenso. Entonces, lastimosamente los jóvenes a veces cuando se tienden ya las cosas quizás al alcance de ellos, entonces a veces no sé si les pesa mucho, no sé qué situación pasa, entonces hay que buscar el porqué y trabajar en eso. Lastimosamente, o sea, perdón, lastimosamente no se dio el resultado que queríamos, pero, o sea, esto así es, quien echa los goles, gana. ¿Ustedes siempre trabajan para eso en el campo, o sea, van a practicar, pero no, hoy no, como que no se entendían? Sí, o sea, hoy empezamos discutiendo, o sea, algo que nunca habíamos hecho, porque teníamos entendimiento y hoy, la verdad, no sé, como que no los entendimos y por eso, tal vez podíamos. Ah, seguirse preparando para el próximo, esto no se queda ahí. No, exactamente, así tenemos que ser.